Cinco minutos con la Virgen María, un tiempo para encontrarnos con la Madre de Dios, un tiempo para encontrarnos con Dios, un tiempo para encontrarnos con nosotros mismos y sanar las heridas del alma. Queridos hijos de la Virgen María, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, 13 de abril, la Virgen te enseña cómo vivir con alegría. Nos dice el Papa Francisco, en la bula del Año de la Misericordia número 24, que ella, elegida para ser la Madre del Hijo de Dios, estuvo preparada desde siempre para ser arca de la alianza entre Dios y los hombres. Custodió en su corazón la divina misericordia en perfecta sintonía con su Hijo Jesús. Su canto de alabanza en el umbral de la casa de Isabel estuvo dedicado a la misericordia que se extiende de generación en generación. También nosotros estábamos presentes en aquellas palabras proféticas de la Virgen María. Esto nos servirá de consolación y de apoyo mientras atravesaremos la puerta santa para experimentar los frutos de la divina misericordia. Estas palabras del Papa Francisco fueron en el contexto del Año de la Misericordia. Todo un año para pedir la gracia a través de la Virgen María, que vaya disolviéndose cualquier dureza que haya en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero, como él dijo en su momento, la misericordia no se agota con el fin del año jubilar, sino que se extiende cada día, cada vez que nosotros invocamos la misericordia de Dios. Misericordia para nosotros, para recibirla, pero también para ejercerla con nuestros seres queridos y con todas aquellas personas que encontramos en la vida. María es la mujer de la misericordia que por eso puede entonar el Magnificat y su alma se alegra en Dios, el Salvador, porque ella reconoce su pequeñez. Cuando nosotros nos hacemos pequeños, vemos entonces que Dios nos eleva y nos da una libertad interior, un gozo y una alegría como lo que tuvo la Virgen María en la visitación. Oremos. Virgen María, hoy te pido que cada hermano y hermana viva este día en clave de aleluya, dándole gracias a Dios por el don de la propia vida, revalorizando su vida. Queremos vivir hoy y cada día confiando y creyendo en un 100% en el poder de Cristo resucitado, con la seguridad y alegría de gustar que Él vive en nuestro corazón, con la serenidad de que no tenemos nada que temer, porque superaremos fácilmente cualquier tropiezo u obstáculo que pudiésemos encontrar en el camino. Virgen María, Reina de la Paz, tú que llevaste la alegría misionera a tu pariente Isabel, no dejas de recordarnos que Dios cumple siempre sus promesas, y que si a veces parece que se tarda, es porque está preparando un milagro aún más grande de lo que podemos imaginar. Que este tiempo de espera, Madre, nos ayude a reflexionar, a fortalecernos, a convertir las reacciones negativas y alcanzar la madurez espiritual y emocional. Madre de la misericordia, con tu ejemplo de amor, nos enseñas que las respuestas, las sanaciones y los milagros del Señor llegan en el momento oportuno, que es el tiempo de Dios. Gracias por ayudarnos a superar las dudas y fortalecer nuestra fe. Gracias por enseñarnos a confiar en que Jesús resolverá esa situación, cualquiera que sea, en el momento justo. Yo te invito, hermano o hermana, que en esa mano extendida, como se la representa María, Reina de la Paz, pongas hoy tus intenciones. Gracias, Madre, por enseñarnos que el Señor es nuestro escudo contra quienes desean el mal, o los que nos critican o envidian. Gracias por mostrarnos con tu ejemplo que lo más importante no es lo que los demás piensan de nosotros, sino de lo que piensa y espera Dios de cada uno de nosotros. que así sea. María, Reina de la Paz, rega por nosotros y por el mundo entero. El Señor está contigo. Te bendice nuestro buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta mañana, si Dios quiere. Amén.